Shari Sid vive los estragos de la cuarentena como muchos, como todos, y nos cuenta que se quedó sin trabajo, pero mantiene una buena actitud y está feliz porque volverá a ser abuela. Hace unos días le informaron a Shari Sid que dejaría de participar en un programa de televisión sobre moda, por lo que se quedó sin trabajo en esta cuarentena. A pesar de ello, la actriz aseguró una entrevista para Sal el Sol que ve las cosas con optimismo. La chimpos, claro que en ese momento te agarrá en curva, pero para mí lo tomo como una telenovela de antes que duraba un año, la telenovela, grabas, te va padrísimo, terminas y a volver a empezar, o sea, no pasa nada. Claro, ahorita estamos en tiempos difíciles, pero soy una mujer que ha trabajado toda la vida, que va a seguir adelante, que me estoy moviendo por todos lados, entonces al contrario, estoy súper agradecida de haber sido parte, imagínate un año completito, y todo tiene un ciclo. La actriz, quien se encuentra feliz con el segundo embarazo de su hija Crystal Sid, comentó cómo le gustaría hablarle a sus nietos del gran amor que le tuvo a su expareja Isaías Gómez, quien fuera asesinado en 2018. Yo sé que lo van a recordar, haz de cuenta, pues igual como abuelo, igual y le van a decir Prisco, y Alecia llega y Prisco, Matiz, o sea, a mi Isaías, y lo ve en foto y lo Prisco, Matiz, y lo reconoce, ya reconoce a todo mundo perfecto. Entonces, yo creo que les platicaré con, como te lo estoy contando a ti, con toda la alegría, con todo el amor del mundo, porque era un ser, es un ser maravilloso, fuera de serie, les va a contar todas las anécdotas para que se rían, porque era demasiado chistoso y divertido, y así lo van a recordar, como yo siempre, con todo el amor y cariño del mundo. Además, la intérprete compartió cuál es la mejor manera de contarle a sus nietos, que forman parte de una familia de artistas, y que muchas veces podrían estar envueltos en polémicas mediáticas. O sea, si llega a pasar que sale una mala nota, desde chicos decirle, ay, tus papás son actores, tu mamá es actriz, tu mamita sale en la tele. Entonces, pues poco a poco, conforme van creciendo, les vas explicando, como yo a Cristal, cuando había una nota mala, le decía a mi reina, me conoces, sabes quién soy, así es el medio, salió ahorita, mañana sale otra nota y se olvida. Y mientras ellos sepan quiénes son sus papás, los valores que les he enseñado, y que salga algo malo, ellos te conocen perfecto y van a saber que, puro chisme. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? Es Charisil, que es encantadora. Estás igualado, amigo. Sí, y además es una mujer inteligente, guapísima. Es una de las abuelas también que va a ser como Maribel Guardia, de las más guapas del espectáculo. Y la desgracia que le pasó en su vida fue impactante. Imagínense ustedes nada más que el amor de su vida muere en sus brazos y en su boca. Esto pasó en San Miguel de Allende y mañana vamos a tener el minuto que cambió mi destino. Es un pequeño adelanto a las nueve de la noche aquí en Imagen Televisión. Pues a los ocho, nueve años entré a un grupo que se llamaba Safari. Y yo era gordita, pero me sentía soñada, aunque me bulearan y me hacían chorizo. Pero hubo un detallito a los 16 años de edad. Y a los 16 años, chin, nos comemos la torta antes del recreo. Y fue un golpe terrible para mi papá. Estaba inaugurando un hotel en San Miguel de Allende, ¿correcto, no? Pero aparte de eso, Gustavo Isaias trabajaba en los baños del metro, rentaba coches. Era el hombre más trabajador después de mi papá que yo he visto en mi vida. Y le quitan la vida. Qué dolor tan grande ver morir al amor de tu vida. Y un día después te inventaría el anillo de compromiso, ¿eh? Ay, me dio tristeza. Mañana, amiga, la don de la noche. La voy a ver. Yo quiero mucho a Charity y le mando un beso cariñoso. Me parece una mujer muy linda y trabajadora. En mi casa.